En una tarde de mayo, en gomos de mi caballo, salí a las cimarroneras Palazas es cimarron, que andaba de correlón, guay de la guada pa' afuera Ya con el salvaje y pico, pitón, pase a cuadaritos como pa' que yo lo llenera Desafió mi valentía y con un alma perdida, se disparó en la carrera Le di rienda, crin de plata, mocho, jodió por las patas, rey de las mañoseras A punta y zónga le di un lazo tramoleao, sentí un cacho edenao del templo ya que estuviera Un nubarrón hizo como una maraña, como grabando lasaña, pa' que después la escribiera ¡Gracias! ¡Gracias! Después que estaba enlazado, me le bajé ojo pelado en una forma ligera Con el coraje en la cara, porque de que me matara existían muchas maneras Y yo como soy un macho de esos que de ese muchacho me formé con lo que fuera Lo pide tragando grueso con el aire en el pespueso, dándole una templadengra Cogió celo y me miró, dije bendito sea Dios, se formó la zampablera Toro carajo, le grité como se grita, con la manta bajitica pa' que le metía que quiera Bailo a maliego, encariciendo con él, y lo tengo en mi cofrero con las vacas de casera El hablar de cimarrones se habla de chispa y cojones dentro de una mañosera De sabanas extendías, donde el peligro camina, pegado en la capoteñera Es hablar de tramoleo, de un ailo apunta rodeo, sobre una bestia serrengra Dependido en la espesura, cuando roja en la llanura, en una tarde ballenera Cimarron de mil hazañas, el terror de la avionada, cuando grita en la padera Es llanería, es camino y batería, animal que se respeta, lo dígalo quien lo dijera Por eso yo me convertiré en cimarron, el más grande y correlón De ellos van y sus trincheneras